Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landires y hoy les voy a acompañar con una nueva entrevista. Vamos a conocer a una exalumna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para ser un poco más específicos, ella es graduada de la carrera de jurisprudencia de nuestra universidad. Así que vamos a conocer a continuación a la abogada Pilar Estarellas Velásquez. Ella ya tiene 30 años, graduada de la Universidad Católica, tiene 22 años como doctor en jurisprudencia y actualmente trabaja en el estudio jurídico Estarellas Merino y es abogada litigante. Abogada Estarellas, buenas tardes. Qué gusto tenerla aquí en Agenda Universitaria. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien, abogada. Ahora que ya estamos en Agenda Universitaria, que he dado esta pequeña introducción sobre usted, quisiera que me cuente también un poquito acerca de usted, cómo fue su vida universitaria, cómo se decidió por las leyes, cómo supo que esta carrera iba a ser la carrera de su vida. La decisión de estudiar Derecho parte de una vocación familiar. Si nosotros recordamos para atrás, cuando pensamos en la época universitaria, de cualquier adulto se van a contraponer una serie de imágenes, una atropellada a otra. Siempre fue una decisión acertada. La aprendí en casa. Mi padre era abogado, mi abuelo era abogado. Había una tradición y más que nada había una vocación de servicio. Perfecto, abogada. Entonces, se podría decir que usted desde su niñez ya tuvo esta corriente y este amor por las leyes y ya cuando fue el momento decisivo, al momento de escoger una carrera, cuando usted ya se graduó del colegio, sin pensarlo, quiso estudiar Derecho y ser abogada. ¿Esto es correcto? Es correcto. Tuve la inclinación desde siempre. Y lo importante aquí es que no es una inclinación impuesta. Es una inclinación nacida desde la admiración. Admiro a mi padre, admiraba a mi padre y quería emularlo. Quería tener en la misma profesión. Y gracias a Dios se produjo entrar a la católica. Siempre fue una decisión acertada. Y es bueno que la juventud comprenda o le dé cabida a profesiones tradicionales como las de abogado, porque son las profesiones que van a estar siempre. Correcto, abogada. Me parece excelente y muy acertado el pensamiento que usted tiene en cuanto a la profesión de ser abogado. Es algo que, con el pasar del tiempo, igual se va a necesitar. Abogada, ¿cómo usted llega a la Universidad Católica? Se gradúa del colegio sabiendo que quería ser abogada. ¿Cómo da ese brinco a la Universidad Católica? En mi caso, la vida me otorgó la gracia de nacer entre abogados. Mi padre, Carlos de Estarellas Merino, era profesor de la Universidad Católica desde el tercer año en que la facultad recién se formaba. Cuando la universidad se formaba y luego comenzaba derecho, etc. Entonces, era como la opción, primero, más prestigiosa, segundo, académicamente importante, y fue una transición casi lógica. Si iba a estudiar derecho, tenía que ser en el país, y si iba a estudiar derecho, tenía que ser en la Católica. Perfecto, abogada. ¿Cómo fue esa experiencia dentro de las aulas de clases de la Universidad Católica? Como le señalaba al inicio de la entrevista, es maravillosa. Yo aún hoy recuerdo maravillada la juventud, la oportunidad, los amigos, los profesores. Si algo se ha caracterizado en la facultad de Derecho de la Católica, y puntualizo derecho porque es la que yo viví, no porque no existan grandes profesores en otras facultades. Estos profesores, los cuales no solo te impartían una materia, no solo daban con brillantez una cátedra, sino que eran maestros. Esos maestros que te empujaban o te impulsaban a vivir mejor, a pensar de otra manera, a autodescubrirnos. Todos aquellos que tuvimos la suerte de grandes maestros. Por ejemplo, yo no puedo dejar de recordar que fui alumna de mi padre, y fue una experiencia increíble para mí, estricto. Cuando yo di examen oral con él, él se levantó del tribunal y me dejó con los otros examinadores para que no haya una duda de que él me podía ayudar. Pero bueno, hemos tenido profesores en la universidad sumamente prestigiosos. Yo tengo que recordar al doctor Ortega, que me dio clases, tengo que recordar al doctor Chang, que me dio laboral, una serie de profesores, y me da, me preocupa no mencionarlos a todos, al doctor Rey, que me dio historia del derecho, y con quien tuve una discusión filosófica en clase, a Reinaldo Huerta. Tuve la suerte, o con mi promoción y yo tuvimos la suerte de tener grandes maestros que nos acompañaron. Doctora, durante todo ese penso un académico que la universidad y la carrera le daba, ¿cuáles eran esas materias que a usted le apasionaban y que decía, wow, esto de verdad que es lo mío? Bueno, actualmente soy abogada litigante en derecho civil. Yo siempre digo que ser abogado litigante es la forma más perfecta de ejercer el derecho. Y es a la vez un deporte extremo, porque cuando vas a una audiencia estás defendiendo la justicia, tratando de demostrarle al juez que tu punto de vista y el de tu cliente es el correcto, y con la altura el conocimiento necesario, debatiendo ideas y principios con el abogado del otro lado. ¿Qué materias me apasionaban en la carrera? Indudablemente la que dio mi padre, ciencia penal, pero no ejercí penal. Me encantó siempre, tenía el derecho de niñez y adolescencia, que la daba Mariana Argudo de manera brillante. Lo veo ahora. Mi hermano Carlos daba derecho internacional. Eso también fue sumamente interesante. Ser su hermana menor y a la vez su alumna fue brillante su ejercicio en la profesión. Y siempre pensé que iba a litigar. Yo fui de esas chicas que cuando era pequeña decía, bueno, el derecho se ejerce día a día y el derecho se ejerce litigando. Me gusta, siempre digo que es mi deporte extremo. Perfecto, doctora. Con esto de aquí vamos a irnos a nuestro primer corte del programa. Quiero agradecerle por compartirnos esta experiencia en las aulas de clases de la Universidad Católica y más aún usted, abogada, que viene de una familia de abogados de alto prestigio y en este caso haberse llevado la experiencia de no solo su padre poderle haber impartido clases, sino como nos acaba de contar también su hermano mayor. Con esto de aquí nos vamos a ir a un pequeño corte, pero ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con mucho más aquí en Agenda Universitaria. Ya estamos en nuestro segundo bloque y estamos conociendo a la exalumna graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la doctora Pilar Estarellas. Ella es abogada y doctora en jurisprudencia. Para ser más precisos, es abogada litigante. En el primer bloque conocimos un poquito acerca de su vida universitaria, cómo fue que se decidió por ser abogada y cómo fue su experiencia estudiando en las aulas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A continuación, vamos a conocer un poquito sobre qué es lo que pasa en la vida de la doctora Estarellas al momento de ya ser abogada, de graduarse de la Universidad Católica, cómo empieza su vida laboral. Abogada, por favor, cuéntenos un poquito más. Mi vida laboral empieza no al terminar la profesión. Comienzo a trabajar desde que me gradué de colegio por una premisa de la familia en que había que combinar el trabajo y la educación. Fui profesora en el Nuevo Mundo, la primera promoción del Nuevo Mundo, y luego entré a la CFN, donde era asistente legal en el departamento legal. Esto me permitió combinar la experiencia y el estudio. Siempre fue una gracia el poder ejercer en mi misma rama y aprender haciendo. Yo recuerdo siempre como anécdota que mi papá me decía, hay que hacer y no solo aprender teóricamente. Luego de que me gradué de abogada, renuncio a la CFN por un principio de que no quería quedarme en el ámbito público. Era como hacer una carrera en la CFN, pero estar dentro de un conocimiento estricto. Y yo quería impulsionar en mayores o en diversas áreas. Tuve la suerte de que mi padre tuvo un estudio, pues, fundado mucho antes de que yo naciera, y regreso al estudio de Estaré Yasmerino, donde inicio la actividad sola, o la actividad de comenzar a litigar. Siempre tengo que reconocer que fui una de las beneficiadas porque es menos duro o menos complicado llegar a un estudio que ya está estructurado y que mi padre o mi abuelo habían establecido ya un camino totalmente abierto para la segunda o la tercera generación. Sin embargo, trabajé también en el área bancaria con el abogado Rol 2. Un poco, cuando tú te gradúas de la universidad, tienes que ir viendo, viendo qué te gusta, cuál es el área. No todas las áreas del derecho le corresponden a todos los caracteres. Hay abogados que prefieren el área pública, hay abogados que preferimos litigar, hay abogados que les gusta lo contractual. Fui viendo hasta un poco encontrar lo que me gustaba, y gracias a Dios, pues, lo que les gustaba era el ejercicio, el libre ejercicio profesional, y mi especialización es en derecho civil. He procurado siempre la defensa de las mujeres y tratar de encauzar el derecho y la práctica del mismo en cada acción y en cada caso que se ha presentado. Perfecto, abogada. Quiero conocer, bueno, de toda esta explicación que nos acaba de dar, le voy a hacer varias preguntitas. Por ejemplo, ¿cómo fue esa experiencia de tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo? ¿Cómo fue esa demanda de tiempo, tanto en su trabajo como también en la universidad? No le entendí, perdone. No se preocupe. ¿Cuál era su experiencia? Sí, ¿cómo fue su experiencia al momento de estudiar y trabajar? ¿Cómo fue ese manejo del tiempo entre estas dos actividades que demandan muchísimo tiempo y también, en este caso, energía, concentración, entre otras cosas? Bueno, yo soy fiel creedora de que todo se puede, que hay que ser disciplinado, que el tiempo bien administrado produce buenos frutos. La CFN era un trabajo que ingresaba a las 9 y 15 de la mañana, pues por un reglamento de la institución, aquellos que presentábamos el certificado que estábamos estudiando, podríamos entrar hasta las 9. Recuerde que en mi época la universidad comenzaba a las 7 y terminaba a las 9 y tenía 15 minutos para llegar de la Universidad Católica a Pichincha, que era donde estaban las CFN antes, y luego se cambia a muy cerquita de la universidad. ¿Cómo es la experiencia? La experiencia es gratificante. De hecho, yo tengo una hija, mi única hija estudia Derecho y trabaja desde el día en que se gradúa. Porque es importante no solo lo teórico, el abogado tiene que nutrirse de toda esta experiencia. La cátedra que te la da el profesor es importantísima, indudablemente, pero usted necesita aprender a hacer escrito, usted necesita pulir la personalidad, ir a Florida, ingresar los escritos, que es toda otra experiencia para los jóvenes. Entonces, sí se puede. ¿Cómo se puede? Con dedicación y pensando lo importante. Lo importante para mí era, indudablemente, sacar una carrera en la cual aprendiera y de la cual yo podría enriquecerme y vivir en el futuro. O sea, hay que administrar el tiempo. Jóvenes tienen que saber que hay que administrar el tiempo, pero el que se puede, se puede. Perfecto, doctora. Y, por ejemplo, cuando usted estudiaba, eso que le daban sus profesores en las horas de clase, ¿lo podía aplicar en el ámbito laboral? ¿O tal vez esto se dificultaba un poco? No, yo tengo profesores y anécdotas brillantes. El profesor, puedo recordar uno, el doctor Emilio Romero, tuve la suerte de que fuera mi profesor en Derecho Societario. Sus clases eran magistrales, sus explicaciones eran simples y se aplicaban totalmente a lo que yo estaba viendo en la Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera Nacional, cuando yo trabajaba, era banca de segundo piso, y mi trabajo de asistente, bueno, era abogada, era asistente, estaba relacionado con revisión de compañías, elaboración de hipotecas, revisión de hipotecas, toda una parte muy rica, porque hasta ahora yo me nutrí de esta experiencia de revisar escrituras, de tal manera que ahora cuando me las traen los clientes es mucho más rápido. Entonces, sí sirve, sí sirve y sirvió mucho, ¿no? Estuve casos en profesores que explicaban algo y contratos, tuve también a César Coronel, que era hablar y buscar en el texto que yo estaba revisando, oír la clase y decir, ah, bueno, recuerda que debería haber esto, ¿no? Entonces, sí se aplica. No se aplica todos los días, todo. Hay materias que se aplican más dependiendo a qué está trabajando usted, ¿no? Yo tuve grandes profesores cuyas materias no las pude aplicar porque no era mi área. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito más acerca de su experiencia laboral. De verdad que es algo que enmarcar el hecho de que usted estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Es algo bastante complicado, pero como lo dijo, el tiempo bien invertido siempre da frutos. Con esto de aquí, doctora, vamos a irnos a nuestro segundo corte del programa, pero a las personas que nos están viendo por la señal de UCSG Televisión, no se despeguen porque aún nos queda un último bloque para conocer más sobre la doctora Estarellas. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Regresamos en nuestro último bloque de Agenda Universitaria y para hacerles un pequeño resumen, si es que recién se enganchan con la señal del canal universitario, nos encontramos hablando junto a la doctora Pilar Estarellas, exgraduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de jurisprudencia. Ella actualmente es abogada litigante y hemos conocido un poquito sobre cómo fue su vida universitaria dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y en el anterior bloque también conocimos sobre cómo ha sido su vida laboral, cómo ha sido esa experiencia laboral que ha adquirido en los diferentes lugares en los cuales ella ha estado. Pero a continuación vamos a conocer un poquito más sobre esa vida laboral que aún nos queda por preguntar, por descubrir y sobre todo que la doctora nos cuente la experiencia del mundo de ser abogado. Doctora, para usted, ¿qué tan importante es ser abogado en cuanto a temas de sociedad? Mire, una vez más voy a recordar una enseñanza de mi padre. Alguna vez hablábamos sobre cuál es el mayor descubrimiento de los hombres o qué es aquello que ha producido o ha permitido que el mundo desarrolle y y mi papá siempre decía que eran las leyes porque el ordenamiento jurídico le dio al hombre la seguridad para progresar. Cuando el mundo crece y crece en orden, se produce el progreso. Basándose en ello, ser abogado es un privilegio, es un privilegio poder asistir a las personas a que no se vulneren sus derechos. Es un privilegio asistir a mis clientes para obtener un derecho. Y dentro de la sociedad, cada vez más convulsionada y en ciertos casos con muchísima corrupción, el abogado honesto es indudablemente necesario para el progreso de la sociedad. Con los abogados, o al menos en mi caso, existe el cliente y el abogado debe de tenerle confianza. Confiarse en su honestidad. Confiarse en su preparación. Confiar en que sus derechos están bien defendidos. Perfecto, abogada. Cuéntenos un poquito acerca del estudio jurídico Estarellas Merino. Usted nos lo dijo hace unos bloques atrás, fundado por su padre, si no me equivoco. Cuéntenos un poquito acerca de este estudio jurídico. Muchas gracias. El estudio es un estudio fundado por mi padre, Carlos Estarellas Merino. A su vez, tenemos la suerte, trabajamos los tres hermanos. Mi hermano Enrique también es profesor de la Católica, pero no me dio clases a mí de derecho. Mi esposo es abogado, mi hija estudia leyes. Hay una unión familiar con relación al derecho. En alguna oportunidad hablábamos, me decían, ¿de qué hablan cuando se reúnen en la mesa? Bueno, además de hablar de las cosas que te sucedieron en el día a día con cualquier familia, también hablamos de los casos que están pasando. ¿Qué te parece que puedo hacer con este caso? ¿Te parece que debo cogerlo o te parece que debo de aplicar? Y esto es una bendición, indudablemente. El estudio es, para mí, un lugar de trabajo que ofrece honestidad y responsabilidad. Perfecto, doctora. Ya para ir culminando la entrevista, quisiera que, por favor, le dé un mensaje a los estudiantes que están estudiando derecho, que tienen ese sueño que usted tuvo en las aulas de clase de poder ejercer de una manera prolija y para poder ayudar a la sociedad. Por favor, déles un mensaje. Que no desmayen que el esfuerzo siempre va a traer una recompensa y que el estudio del derecho va a enriquecerlos interiormente. No hay nada más importante que servir y tampoco hay nada más importante que conocer los derechos que nos otorga el Estado, la sociedad, etcétera. Estudien, estudien y estudien. Muchísimas gracias, doctora. Le quiero, estoy eternamente agradecido por compartirnos un poco de lo que ha sido su vida dentro de la Universidad Católica, fuera de ella, en el ámbito laboral, y también por este mensaje a los diferentes estudiantes que se están preparando para ser abogados en las diferentes ramas del derecho. Muchísimas gracias, abogada. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landires y nos vemos en un próximo programa. Chao. Chau. 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 Chau.